hola amigos qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo canal soy yo su amigo richard bueno el día de hoy estamos acá para hablar sobre el segundo capítulo de esta nueva serie de disney club que no es otra que lo que si me acompañan a este vídeo bueno no perdamos más tiempo lo que me partió la cabeza este segundo capítulo ya vengo del primer capítulo que me rompió la cabeza literalmente y después tuve dos horas casi discutiendo con amigos sobre este primer capítulo que le dejo acá la tarjeta así sobre el debate que hicimos en mi canal el domingo pasado y de paso los invito al segundo debate que va a ser en el canal de mi amigo toño man de hablemos de movie que en la descripción lo voy a dejar el enlace para su canal bueno por dónde empezar con esta serie capítulo muy hablado tuvo mucho más acción eso se eso definitivamente lo tuvo tuvo momentos la verdad que muy desconcertantes porque lo veíamos a loki yendo de un lado para el otro haciendo cagadas arreglando trato confundiendo a la tba como fiel a su a su nombre a su estirpe que es el dios del engaño ya de lo que sentí yo no sé qué opinan ustedes sí pero algo está tramando loki algo está tramando pero de ya te lo digo que algo está trabajando porque no no lo vuelo lo presiento y yo me pongo a pensar no porque estará tan interesado en cómo se creó el tiempo cuando va a esta biblioteca con estos archivos que son clasificados que no los dejan ver que estará tramando de qué lado estará aquí en el que de qué lado porque ya todos conocemos lo que es lo que ya no hace falta decirlo yo siento siento como que lo que descubrió que por intermedio de la tba o sea por intermedio de esta agencia que ahí tiene el verdadero poder como lo dijo en el primer capítulo el conocimiento es poder se dio cuenta de que el tiempo la tba es algo que está más allá de lo que son las cosas etéreas no sé si me explico pero me rompe la cabeza si bien haber venimos del primer capítulo que veíamos un loki totalmente desconcertado por conocer este no sé esta especie de universo nuevo desconocido para él hasta ese momento y se puede llegar a decir cuando cuando vio su futuro despertó su sentimiento bueno como yo creía pero la verdad que viendo este segundo capítulo no se me hace lo mismo como vuelvo a repetir para mí que loki está buscando apoderarse de alguna manera está craneando algún plan para poder apoderarse de la tba y espero que no espero que por el personaje de mobius porque la verdad que me cayó muy bien el personaje de mobius owin wilson está está imparable on fire está y lo que les comenté al principio del vídeo de lo que me pareció este capítulo hay momentos que tenés que estar atento porque dicen destellos de palabras frases que quedan guardadas que van a ser muy importantes me acuerdo una parte muy buena fue cuando estaban discutiendo en mobius y rabona que es esta jueza que es la que la única que creo yo que tiene contacto directo con los guardianes del tiempo estas especies de lagartija como dijo loki dice solo lo que será bueno si es que los guardianes del tiempo lo decretan si es una frase monumental esa y así hay muchos tipos de frases hay un momento cumbre que me encantó mucho que es cuando están almorzando se podría decir mobius y loki también hay hay momentos sobre lo que es la vida lo que es el tiempo lo que la muerte como que lo que me gustó cuando hablan de que loki tratando de convencerlo sobre que su creencia de mobius está mal mobius le responde lo mismo o sea de la misma manera con la misma moneda le responde lo que van diciendo vos como crees en esta en estas lagartijas están mintiendo o sea seres mágicos que vienen del espacio que encontraron el tiempo y mobius le dice lo mismo bueno vos sos hijo de odin si que lo mismo sos un un gigante de hielo dios del engaño o sea estamos todos en la misma como que le dijo nosotros somos efectos del caos y eso es algo que es muy profundo todo eso chicos la verdad que hay que estar hay que estar la verdad que yo te digo me gustó mucho me quedó descolocado si me pongo a hablar el vídeo lo voy a hacer muy largo el capítulo está lleno de acción muchos efectos especiales hay una escena que están mobius y loki hablando justamente cuando va a estallar el volcán en pamplona y lo que tratando de explicar su teoría es algo muy divertido muy loco y la verdad que una referencia a lo que es la el ciclo de la vida muy loco así que bueno nada me me encantó me encantó el capítulo me encantó el capítulo y vamos a ver el tercero así bueno vean lo vean lo porque es una serie muy buena se las recomiendo mucho la verdad que va va muy bien esta serie va muy bien así que bueno nada y les agradezco por haber llegado hasta acá si ya saben lo mismo suscríbanse si les gustó el canal compartirlo dale me gusta y todo lo demás si yo lo veo la próxima así chau chau amigos gracias